El cruce de las calles Amador-Negme y Cancha Rayada siempre ha sido un problema sin solución, tanto para los transeúntes como para los conductores de la movilización colectiva y particular, por la cantidad de personas y vehículos que circulan por el sector. Los pobladores, mediante su Junta de Vecinos número 39, han solicitado en más de una oportunidad a la autoridad pertinente la solución de este grave problema, que puede traducirse el día de mañana en algún atropello o choque, como ha estado a punto de suceder. La situación en esa esquina se complica al estar muy cerca el Centro de Salud y Zapo Amador-Negme, lo que en oportunidad es las ambulancias deben salir en forma urgente a cubrir algún llamado. Las inquietudes buenas son grandes acá del sector, los reclamos que hace la comunidad, las áreas malas, las calles con hoyos, la parte del semáforo de aquí de Cancha Rayada con Navador-Negme, es un peligro público de muerte muchas veces que hemos tenido de niños y adultos mayores, y la comunidad reclama más el mercadillo de acá del sector. ¿Han hecho la petición oficial al alcalde? Le hicimos carta, pero en este momento la carta anda en mano por ahí. ¿Qué es lo que responde? No, no hemos tenido respuesta de eso. ¿No han recibido respuesta? No, no, no hemos recibido. ¿Cuánto tiempo atrás le escribieron? Esto hace más o menos unos cinco meses atrás. ¿Cinco meses? Cinco meses atrás. ¿No han obtenido respuesta? Anteriormente también. ¿Han sucedido muchos accidentes acá? Muchos accidentes acá. ¿Atropello, choque? Choque, toda esa cosa. Porque hay cuatro puntos acá. Bajan de Zapagüira, de la parte norte, suben del sur, por acá por la playa, al cerro, y del cerro hacia la playa. Los vecinos de ese sector de la población cardenal Raúl Silva Enríquez necesitan con urgencia la solución a ese problema, tal como la recibieron los habitantes de la avenida Capitán Návalo con la colocación de un semáforo. Gracias.